Saludos amigos de Krause Reich, en esta oportunidad les tenemos información que viene desde los Estados Unidos, donde el alto mando estadounidense ha confirmado la iniciación de las operaciones en el Golfo Pérsico, como parte de su coalición internacional. Esperamos que esta información sea útil para ustedes y de sagrado. Empecemos. Estados Unidos y sus aliados han dado comienzo a sus operaciones navales en el Golfo Pérsico, pese a la advertencia de Irán. Conforme anunció el día jueves la quinta flota de la Armada de los Estados Unidos, la llamada coalición formada por Washington, ha lanzado oficialmente sus operaciones y ha abierto un centro de mando en Manamá, la capital de Bahrein, país que ya había confirmado su apoyo a Estados Unidos en el Golfo Pérsico, mientras este último seguía buscando reclutar más aliados para su coalición. Al respecto, el vicealmirante Jim Mayon, comandante de la quinta flota de la Armada de los Estados Unidos, aseveró que la llamada fuerza naval continuará sus operaciones mientras exista una amenaza demostrada. No obstante, no ofreció más detalles al respecto. El centro de mando será un nudo central para permitir la coordinación de la información recopilada por nuestra Armada y socios en la industria para crear una imagen operativa compartida y expandir nuestro conocimiento del espacio marítimo, agregó. El inicio de tales operaciones tiene lugar mientras Washington ha realizado intentos de convencer incluso a sus antiguos aliados, entre ellos Alemania y Francia, para que se unan a su misión naval en el estratégico estrecho de Hormuz, que en realidad tenía como meta hacer frente a Irán. Washington planteó en agosto la creación de dicho proyecto tras la incautación de un petrolero británico y una serie de ataques contra buques mercantes internacionales que Estados Unidos y el Reino Unido atribuyeron a Irán. Teherán, a su vez, ha rechazado su participación en dichos ataques y ratifica su compromiso con preservar la seguridad en esta región. Para lograr tal objetivo, ha planteado la creación de la coalición de paz de Hormuz, mediante una colaboración entre los países regionales y sin la participación de fuerzas foráneas. De acuerdo a la información que te he presentado, ¿cuál crees que sea la respuesta de Irán al inicio de las operaciones de la coalición internacional liderada por Estados Unidos? Esperamos sus comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krausser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.